Bueno, yo les voy a hacer acotación sobre cómo nosotros utilizamos la tecnología para la bolsa mexicana de valores, en nuestro país, en México, hay un sistema de negociación que se llama VMTENSA. Este sistema de negociación le permite al usuario, en este caso es el broker, el broker es la persona encargada de vender todo su dinero, incluyendo a personas físicas, como en este caso ustedes, desde 50.000 pesos hasta millones, trillones de pesos a la vez. Estamos hablando de 130 usuarios, que son las 130 empresas de nuestro país, de las cuales son las 30, son las pulsaciones. Esas 30 son las que ustedes leen cuando prenden su televisión en la sección de finanzas. Se han visto cuando dicen la bolsa, bajó 7.340.000 unidades, lo cual representa un 3% a la bajacita. ¿Se acuerdan todos? La sección de finanzas. Ok. Entonces acá, el caso es contrario, ¿no? ¿Por qué? Acá hay una metodología que se llama metodología del movimiento gormiano fraccionario. Es decir, el sistema calcula las iteraciones hacia arriba, hacia abajo, constantes, continuas, o cualquier otra función que ustedes conozcan, de los precios de las acciones. ¿Ok? Entonces, por minuto son 2.400 movimientos. Si tú compras en un minuto con 30 décimas de segundo, a lo mejor ya se te pudo ir una excelente postura a la venta, o una excelente postura a la compra, lo cual va a mejorar no solamente la condición financiera de esa empresa, sino más allá, bajo el entendimiento de que el ciclo financiero es el donante principal del ciclo económico, va a afectar a nuestros bolsillos como consumidores finales. ¿Sí les queda clara esa parte? Bueno, acá lo que pasa es lo contrario. La tecnología está hacia abajo. Estamos creando ahorita un software que se llama DEFA. Ese software DEFA se va a producir 10.000 iteraciones. Entonces, imagínense si teníamos iteraciones totales de 2.400 en precios de la vuelta, ahora vamos a poder tener 10.000 iteraciones en los precios. Eso nos va a permitir tener un control más exacto de los precios y, por supuesto, contribuyendo no solamente a la parte corporativa de esas empresas, sino más aún a nosotros como usuarios finales de las empresas como consumidores en este país. Entonces, acá lo que sucede es algo contrario. Nosotros estamos buscando esta tecnología que nos permita tener a la par 6 escenarios diferentes. El primero es para la bolsa de París. La bolsa de París maneja, por ahí decirte, 32 empresas, de las cuales también 30 son cursantes. ¿No? Entonces, más o menos se parece a la de México, porque en México es donde es total. Después nos vamos un poquito más al norte y nos encontramos con Alemania. En Alemania, la bolsa tiene 247 empresas. Entonces, aquí hay que medirle a través de modelación matemática que nos va a permitir hablar con ustedes informático y decirles, oye, yo requiero el uso de tecnología para este sector, en nuestro caso, porque ese es el sector financiero. Pero, insisto, aquí es una labor de equipo, lo que decía el maestro Becerri, es algo complejo, pero sin embargo, si se realiza, se puede crear un buen producto, que no solamente te beneficie a ti como creador. Pero, cabe decirte que todos los software pasan por tres etapas. La primera es la de su certificación, que tiene ese creador de esa aplicación. Después viene otra que se llama programa de computación, ¿ok? Este programa de computación o aplicación es el segundo eslamo para entrar al mercado. El tercero ya es calidad del software. En el software tú ya inscribes tu marca, a lo mejor se va a llamar, ¿cómo se te ocurre tu marca? ¿Cuál es tu marca? ¿Justo? Justo, un software, tiene un software. WinRAR, ¿no? Vamos a utilizar el WinRAR 7.4. Entonces, ese nivel de calidad lo va a realizar en México algo que se llama el Instituto Mexicano del Procidente.